Hola a todos, bienvenidos. Hola chicos, bienvenidos a todos. Soy Ángel Villarino, soy de Fitoralia. Hoy estamos en Iberflora. Tenemos una reunión presencial después de hace muchísimo tiempo. Muchas gracias por asistir. Además estamos en directo de Instagram, o sea que estamos saliendo por redes sociales. No en vano esto es una charla relacionada con redes y nos parecía un poco inapropiado no poder ofrecer esto precisamente en el ámbito del que vamos a estar hablando todos. Como os decía, bienvenidos. Estamos en Iberflora. Este es el pabellón 4 de Iberflora. Iberflora, para los que no lo conozcáis, es la Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Vírico Jardín, que este es el nombre oficial de la feria a la que estamos convocados. Y es una feria comercial que gira en torno al mundo de la planta, de la jardinería. Y hoy, dentro de una serie de actos que se suelen hacer en Iberflora, pero además es porque estamos dentro del 50 aniversario, llevando 50 años celebrándose esta feria, hemos querido hacer un evento especial dentro de un ágora de intercambio de ideas y de propuestas, que es la zona huerto, cuyo título es Te llevamos al huerto, donde todas las temáticas y charlas giran en torno a, precisamente, a ese sector de las plantas. El huerto, la afición por la agricultura, la vida sana, una serie de conceptos que están muy relacionados con todo el mundo de planta y de Iberflora. Y para ello, hoy, tenemos a una serie de invitados en nuestro foro, que no es otro que redes sociales y huertos, y huertos urbanos. Para ello, quiero presentaros a Marta, de Plantea en Verde, a Toni, de la huertina de Toni, a Esther, de Picarona. Bueno, para mí es Esther, lo siento, lo de los nombres de uso común en redes, a veces los obviaré, porque ya dejan de ser personajes, y para mí son amigos y son personas. Tenemos a Javi, de... De huerto adictos. De huerto adictos, perdón. Tenemos a Milena de Huertox y tenemos a C de 20 metros. Yo no soy un presentador al uso, entonces, en ese sentido, os voy a pedir perdón por patinazos como el que acabo de cometer, porque aquí los expertos en comunicación son ellos, ¿vale? Yo llevaré esta charla lo mejor que pueda, así que os pido perdón por anticipado por todos los errores que podamos ir cometiendo, tanto de comunicación verbal como de técnica, porque, al fin y al cabo, nosotros sí somos unos aficionados, los profesionales son ellos, y la verdad es que hemos venido a emprender todos un poquito de ellos y de las cosas que hacen. No sé si podemos tener un poquito de panorámica para ofrecer a todos los que nos están viendo viendo vía redes sociales, en este caso Instagram, de lo que es Iberflora y del espectáculo visual que creo que, bueno, seguro, estoy convencido de que muchos desconocéis y que, al fin y al cabo, está un poco limitado el acceso, porque esto no deja de ser una feria comercial, de lo que llamamos un B2B, para gente que ofrece productos y servicios y gente que necesita comprarlos. Tenemos público presencial, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, y como hemos dicho, muchas gracias a todos los que nos podéis estar viendo vía streaming a través de la plataforma de Instagram. Hoy vamos a tener una charla entre todos y vamos a hablar de cosas como, y palabras que espero que os motiven para estar siguiéndonos, vamos a hablar de comunicación, de monetizar, de likes, de visualizaciones, de retweets, de haters, de trolls, verbos como stalkear, ser un boomer, a lo mejor alguna de estas cosas os suenan a chino, yo os pido que si realmente os suenan a chino, os acerquéis y tenéis interés en comunicar y ser comunicadores en algún momento, y si no, por lo menos, para estar un poco al día de lo que se cuece en todo lo que son temas de redes sociales. Como os he dicho ya, os he presentado a todos los ponentes de esta mesa, esperamos tener un diálogo fluido entre todos y conocer un poquito más de las redes sociales, de su uso, pero también un poquito el interior de lo que ellos no nos suelen ofrecer, que es evidentemente la imagen pública y sus expresiones comunicativas, pero nos gustaría conocer un poquito esa cocina interna, sus decisiones internas que los motivan y que les hacen ser ese personaje público que todos vemos día a día. Sé que todos tenéis una red social principal y evidentemente hay otras redes sociales, estamos hablando de Twitter, de YouTube, de Instagram, podemos hablar de Facebook, algunos tenéis y potenciáis tema blogs, pero también hay otras que yo sí que os he estalqueado y muy pocos hacéis uso, hablaremos de ello, pues hablamos de otras más nuevas o que están ahí un poco más al margen, de TikTok, de Twitch, de Telegram, de Reddit, de Clubhouse. Como os decía, todos tenéis una red social principal y sabemos que el resto de redes sociales giran en torno a ese contenido principal que ofrecéis en esa red y sé que alguno dedica contenido completamente original. O sea, quería conocer si volcáis solo la información en una red social y las otras las hacéis servir de muleta o buscáis en cada una de esas redes sociales un contenido original para que no sean complementarias entre ellas y podáis buscar un público diferente en cada una de ellas. Si quieres empezamos por C, que es el primero que tiene el micrófono. Me tocó, me tocó. Y usted da la palabra. Me llamo C, soy el del canal de YouTube en 20 metros, yo soy un agrotuber, es como me defino, ¿vale? Empecé en Instagram y ahora me dedico profesionalmente prácticamente a YouTube, aunque sigo trabajando de otra cosa, ¿vale? Y hablando un poquito con lo que dices, mi contenido principal es YouTube, es lo que me hace ganar dinero, ¿vale? Es mi ingreso principal. Instagram empezó siendo un canal de mandar visitas a YouTube y ahora es al revés. Muchas veces solicito en YouTube que me mande seguidores a Instagram, porque Instagram también tiene su fuente de ingresos que puede ser con determinadas marcas, ¿vale? Supongo que algunas cosas de estas van a salir después. A nivel crear un contenido para una red o otra, bueno, me da un poco de palo esto, pero bueno, yo principalmente, al haber empezado en Instagram, siempre lo enfoqué más a las fotos del cultivo concreto que me daba pie a hablar de un tema y después, viendo lo que la gente demandaba de, ¿y esto de la fresa cómo es? No me crece, se me mueren, se me secan. Eso me hacía probar hacer los vídeos en YouTube sobre ese contenido concreto. O sea, Instagram para mí es una fuente de información tremenda porque tienes la opción del mensaje directo que siempre suelen ser dudas y por los comentarios de la gente. A partir de ahí, en YouTube son vídeos mucho más elaborados, a veces te pueden llevar casi un año en algunas cosas, otras veces es una semana, otras veces es solo un día, pero son contenidos de más o menos, mi media suelen ser entre 7 y 10 minutos y el contenido es enseñar a alguien a cultivar algo. Punto. No busco nada más salvo que cuando lo hagas te diviertas. Porque yo no sé si alguien va a insistir aquí, las redes sociales son de entretenimiento. Si no entretienen, la gente no se queda y se marcha. O de red o de perfil. Eso tenerlo muy en cuenta. Porque si alguno de vosotros sois expositores y vais a querer hablar con nosotros después, yo os voy a decir que como un vídeo mío no tenga retención de audiencia, la gente se va a marcha. Y el cambio de red que sí que he notado más agresivo es TikTok, que son vídeos de máximo un minuto, de 30 a un minuto, y ahí es ya que tienes que meter en un minuto un contenido que sea algo que yo tengo un hashtag que pongo siempre que es aprende con TikTok y tiene ya la letra B de Billion, de gente que utiliza ese hashtag en TikTok. Entonces, el contenido mío es Instagram, fotos, YouTube, los vídeos de cómo aprende a cultivar y en TikTok ya es algún contenido muy agresivo, directo, de enseñarte a hacer algo muy concreto. Eso es lo que hago, tío. Hola, a todos, soy Milena, bueno, en mi caso, yo uso sobre todo Instagram a nivel personal, ya más allá de mi cuenta, de la cuenta de mis clientes también, Instagram para mí es un diario de mi vida, me paso todo el día publicando cosas. Las demás redes sociales en mi caso son un complemento, entonces yo no soy un agrotuber, YouTube para mí es más un pasatiempo, publico vídeos pues cuando me apetece, cuando tengo algo que contar, lo mismo con Facebook, lo mismo con Telegram, lo mismo con la lista de emails, pero sí, mi red principal sin duda es el Instagram porque al final es un retrato de mi vida, es lo que hago todo el día es publicar lo que estoy haciendo en Instagram. Pues bueno, mi nombre es Javier, tengo un canal en YouTube que se llama Huerto Adictos y bueno, es mi plataforma principal, es ahí donde realmente pues vuelco todos estos vídeos, aunque luego complementariamente también trabajo Instagram, pero no deja de ser como el acompañamiento, es solamente para quienes son más fans que quieren seguir viendo cositas, pues bueno, tienen Instagram, ¿no? Y además también es una forma de contactar conmigo, de mandarme sus preguntas y bueno, eso siempre facilita, ¿no? Pero bueno, realmente YouTube ha cambiado mucho mi vida, cuando uno empieza, yo por ejemplo en mi caso personal no perseguía nada, yo digo quiero compartir, quiero compartir vídeos, quiero compartir lo que hago, lo iba a hacer de todas maneras, ¿no? Como yo digo y de repente pues bueno, mira, esa ilusión parece como que se transmite a las personas que te ven, eso creo que todos nos hemos podido dar cuenta con las redes que tenemos, la ilusión que uno le pone a las cosas se transmite, traspasa la pantalla, y la verdad es que mucha gente se animó, se subió al barco de mi canal y bueno, por eso a día de hoy es mi red principal y como decía C, ¿no? A día de hoy vivo de YouTube, es mi trabajo, 100%, así que nada, buscamos siempre eso, entretener y divertir, que no es, que no estaría fácil a veces porque, porque bueno, tenemos días y días, ¿no? Pero bueno, ahí siempre se intenta. Hola, yo soy Esther de Picarona Blog y soy un claro ejemplo de lo que es alguien que hace un muy mal uso de las redes sociales porque es algo que llegó un momento que me generaba un poco de tensión y decidí utilizarlas pues para comunicar aquellas cosas que hago en la vida más real, como son los talleres, como son pues charlas, como son otras actividades que hago, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que mi canal principal de comunicación es el blog, yo soy la mayor y vengo de esa época y eso es algo que no he perdido y las redes pues las considero como un medio en el cual la gente puede contactar conmigo y yo puedo contactar con ellos porque creo que esto es algo que debería ser siempre unidireccional, yo siempre digo que en esto siempre se está aprendiendo yo llevo 12 años y aún me cuentan ¿Tienes un viejo PC por ahí? Entonces este vídeo es para ti un hecho hay un montón de... Y creo que las redes es un instrumento fantástico pues para eso, ¿no? Para seguir aprendiendo de esta cifra que tenemos todos bienvenidos al huerto en un minuto hoy veremos cómo cultivar pimientos Y yo soy muy diferente a mis anteriores compañeros porque Si has intentado germinar pimientos del supermercado como yo y no lo has conseguido quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar todos los consejos y trucos que yo me sé para que no solo puedan germinar esas plantas sino también obtener cosecha de ellas y además en maceta Muy buenas mis queridísimos espectadores yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal Pues sí yo soy de los que ha cogido pimientos y los ha intentado germinar de la frutería y nunca he tenido éxito hasta que por fin he averiguado el por qué bueno no he averiguado obviamente ya lo sabía pero me he decidido a probarlo y han salido unas pimenteras enormes muy sanas que más adelante irás viendo con este fantástico truco porque sí te voy a enseñar un fantástico truco para germinarlas pero no solo eso sino que podrás tener pimientos de cualquier clase ya sean pimientos cayena chile pimiento rojo pimientos amarillos que en este vídeo también vamos a intentar germinar pimientos amarillos y ya os digo que va a ser un éxito porque ya lo he estado comprobando y además no va a hacer falta que compres estos sobrecitos de semillas que nos venden por una pasta porque valen una pasta a mí no me da la gana pagar 2 euros incluso que he visto 2,50 un sobrecito de semillas no vamos a pagar unos céntimos por un pimiento del supermercado y lo vamos a germinar ya veréis como tenemos los mismos resultados que no cogiendo estas simientes de los sobrecitos de semillas del supermercado porque además nos prometen como que germinan antes y no vamos a obtener resultados a partir de 8 días vamos a empezar a poder ver brotes a partir de los 5 días sí que es verdad que la semilla empezará a germinar pero no empezaremos a ver los primeros brotes pasados 8 días y ya la plantita una vez creciera y con los 2 cotilidones esto lo vamos a ver a partir de 14 días sí, tenéis que tener mucha paciencia los pimientos no son como los tomates las tomateras germinan en cuestión de 5 días ya están muy hermosas y los pimientos incluso pasan 3 semanas depende de la variedad y están empezando a germinar entonces tenéis que tener mucha paciencia con ello y además luego son más difíciles los pimientos sacar adelante es decir las plantitas de pimientos que la de los tomates pero luego a medida que van creciendo es al revés las plantas de tomate requieren de más cuidados que las plantas de pimiento requieren de más nutrientes las plantas de tomate etcétera así que eso es una ventaja añadida a que lo podamos cultivar en maceta ya os digo vamos a hacer la prueba con pimientos rojos gordos con pimientos italianos pero con pimientos verdes no ¿por qué? ahora mismo te lo voy a explicar a lo largo del vídeo cuidado porque la propia palabra lo dice pimientos verdes no están maduros pero eso te lo voy a explicar más adelante y de nuevo voy a iniciar una nueva serie por eso es importante que si me estás viendo y todavía no estás suscrito suscríbete ahora mismo al canal para ir viendo cómo van evolucionando las pimenteras de semillas de pimiento del supermercado y además de pimientos amarillos no me enrollo más vamos a ver cómo hacer este experimento que ha sido todo un éxito vamos para allá muy bien comencemos con el vídeo de germinar pimientos que es lo próximo que vamos a necesitar una botellita de 5 litros de agua como esta pero cuidado todavía no adelantes el vídeo sé que hay mucha gente que esto ya lo ha visto en el vídeo de los tomates pero a la hora de germinar pimientos lleva un plus un pequeño proceso que te recomiendo que te quedes viendo todo el vídeo para ver ese proceso y si realmente no has visto cómo germinar tomates con este método luego al final del vídeo si quieres te lo enseño que es aún más sencillo pero bueno vamos a coger esta botella de 5 litros de agua y le vamos a abrir aquí así le abrimos aquí un huequecito lo vamos a ir dejando así hay veces que he probado para germinar pimientos dejarlo directamente hacer así y así hace de pequeño mini invernadero pero no me llega a gustar porque ahora vamos a hacerle otro invernadero casero nosotros y si es importante hacerle un pequeño mini invernadero si me estás viendo y hace frío tienes que hacerle un mini invernadero si me estás viendo y hace calor luego te voy a explicar otro proceso que no hace falta resguardarlo tanto lo siguiente que vamos a hacer es ya hemos hecho una parte por aquí esto para poder echar por ahí la tierra y lo siguiente que vamos a hacer es aquí así hacemos unos agujeros para favorecer para favorecer el drenaje hacemos varios sin miedo y así se quedaría nuestra botella germinadora ahora eso sí viene la parte importante que en las tomateras no es necesario pero en los pimientos sí ya que son plantas más sensibles el siguiente paso muy importante piedras rocas lo que tengáis vamos a añadirle piedras y rocas así por el fondo cuidado estas que son más chiquititas se me saldrá alguna por el agujero la volvemos a meter y luego los agujeros más grandecitos ponemos por aquí un poquito encima estas piedras las piedras les van a favorecer muchísimo el drenaje y esto es importante porque los pimientos son como muy susceptibles a pudrirse más que las tomateras entonces con esto lo que vamos a ayudar es que a medida que vayan creciendo pues que echen un sistema radicular más fuerte a la hora de trasplantarlas y además que no se pudran porque a lo mejor si no ponían las piedras en el fondo no podría no llegaría a pasar nada pero se terminarían pudriendo por el tallo se caen bueno esto porque lo digo porque hice otro experimento con una botella morada puse tomates aquí y pimientos aquí como estáis viendo ahora mismo en las imágenes al ponerlo fueron bien pero luego a medida que fueron creciendo básicamente tienes que aprender a ir adaptando ese mismo mensaje se puede hacer en los diferentes formatos bueno hoy me lo quedo hoy en nuestro foro presencial básicamente debería estar formado por gente que asiste a la feria que son productores de planta de complementos comercializadores a ver vamos formas muy tradicionales de ganarse la vida vale digamos que lo vuestro sí que es relativamente nuevo es una nueva forma de ganarse la vida y creo que yo por lo menos antes de conoceros sabía que os dedicabais a esto evidentemente pero a mí se me escapaba un poco me llamaba la curiosidad de bueno esta gente de que comía vamos básicamente vale creo que al público en general se nos escapa entonces yo he estado informándome un poco o sea formas de ganarse la vida con esto creo que las puedo un poco resumir vale a ver por un lado tenemos lo que serían bueno de hecho el elenco de personajes que estáis aquí perdonad por llamar los personajes busca un poquito esto no hemos querido traer aquí a que los tenemos a las personas que más vídeos tienen en youtube o que más reproducciones o que más seguidores tienen sino representar diversos perfiles tanto de edades como de géneros evidentemente como de usos de esas redes y de todos si de una manera o de otra monetizáis esos contenidos porque es lícito evidentemente tenéis que ganaros la vida con algo y lo estáis haciendo además de muy bien vale entonces creo poder ofrecer a este público esa respuesta vale que a mí me llamaba a ver formas de ganarse la vida con redes o con el mundo internet creo que podemos hablar directamente de ventas de productos y servicios propios o sea generar libros publicitarlos libros de cualquier formato de acuerdo los cursos online presenciales conferencias o hacer simplemente un asesoramiento prestación de servicios quiero decir nos publicitamos como personas para ofrecer un servicio posterior que a lo mejor no tiene que ver con redes pero que sí que sin esas redes no podríamos llegar a ese público vale podríamos estar de acuerdo en eso hay otra fórmula de generar beneficios dentro de monetizar que algunos de vosotros también usáis y que si queréis nos decís cómo funciona un poquito vendría a ser el concepto de crear una relación directa con un vendedor o sea es el marketing de afiliados consiste en recomendar productos de otros para la audiencia que ya tienes usando enlaces en tus publicaciones enlaces específicos de alguna manera o compras o recomiendas y cada vez que haces un clic en algo de esto en teoría deberías de monetizar esta conversión a tu beneficio otra fórmula puede ser vender tus publicaciones vale o sea hay una marca que te pagará por publicar un contenido propuesto que sea interesante para ellos esto es hay incluso plataformas que los proponen esos contactos y que podemos buscar personas como ellos para que nos escriban algo relacionado evidentemente tenemos que llegar a un pacto a un entente de que sea beneficioso no se van a poder hablar del beneficio de un papel higiénico cuando realmente está fuera de sus contenidos totalmente vale por ejemplo hay public sites o cosas así no sé si las conocéis y si hacéis uso de ellas luego os pregunto si alguno lo hace servir y que nos hable de esa experiencia vale una de las más directas y que intuimos todos evidentemente es producir contenidos de calidad y monetizarlos colocando anuncios vale quizás youtube sea la representación de ese hecho vale y quizás también sea la red social más fácil de monetizar en ese sentido vale es muy fácil esto lo hemos vivido todos buscamos una publicación en este caso un vídeo de youtube y aquí google nos colocan un anuncio de algo evidentemente porque mientras más visitas tiene ese vídeo más gente va a ver esa es ese anuncio que realmente a veces no a veces no entiendo que siempre es ajeno a vuestro contenido es algo incontrolable de acuerdo por último he visto una muy curiosa no sé si si la veis si tenéis conocimiento de ello vale que es que es Patreon vale que es una especie de mecenas o sea Patreon es una plataforma que ofrece la posibilidad de unirse a una comunidad de creadores y pagarles directamente para que sigan haciendo ese trabajo que les gusta lo cual me parece algo estupendo no sé si alguno ha participado de ello o no y a partir de aquí que esta exposición pública de formas distintas de ganarse la vida con redes sociales e internet vale os dejo aquí la pregunta que es me he dejado alguna eh ¿cuáles son vuestras experiencias? sed breves o sea nos estamos pidiendo que nos abráis el corazón de vuestras cuentas bancarias vale pero que que sí que 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 os quiero que nos contéis un poquito esas experiencias con estas diferentes fórmulas de ganas y a vidas algunas ya las habéis apuntado previamente en la anterior pregunta y si quieres empezamos por ti Marta bueno yo he utilizado un poquito todas creo que si algo caracteriza todos los perfiles que estamos por aquí es que aunque nos centremos principalmente en una fuente de ingresos o de trabajo principal diversificamos bastante y siempre tocamos varios palos yo Patreon lo he utilizado lo que pasa es que tenía una plataforma web que ya me ya me permitía crear el mismo concepto de Patreon que al final es una suscripción mensual y al final me lo acabé llevando a mi web por el tema de ahorrarme comisiones pero creo que es una plataforma muy buena de contenidos que permite sostenerte creando contenidos de una forma mucho más estable que puede ser a lo mejor no lo sé los contenidos promocionados ¿no? y básicamente o sea yo he utilizado un poquito de todo la que más utilizo es la de venta de contenidos propios tanto libros como recursos online talleres y un poquito de palos de todos los he utilizado bueno pues al final yo creo que has mencionado casi todas no me has dado ninguna idea nueva una pena aparte de las que has mencionado yo por ejemplo también he trabajado en anuncios de televisión y cosas así y para grandes superficies y cosas de estas y el tema de Publish Right a mi me gusta mucho la utilizo bastante lo que pasa que no la utilizo en el blog de La Huertina sino en otros blogs que tengo y la verdad es que es una herramienta muy interesante porque te permite generar contenido que puede ser de bastante calidad porque al final bueno para el que no sepa de que consiste es que ponos un ejemplo práctico vale poner nombres si no no tú te metes en esa plataforma o en otras varias que hay hay bastantes que yo sepa en español hay cuatro que son bastante potentes y se pone en contacto contigo pues una empresa normalmente son creadores de nichos y cosas así que quieren escribir un artículo que les escribas un artículo en el blog entonces te dan una serie de palabras clave que son las que quieren posicionar en el buscador de Google y te dan un anchor test que es una palabra que tienes que poner con un enlace a lo que ellos te manden normalmente la venta es de uno a dos enlaces en el artículo pero tú tienes libertad total de escribir el artículo entonces estás generando un contenido de calidad y por otro lado estás monetizando ese contenido que de otra forma por muchas visitas que tuvieras en ese artículo a lo largo del tiempo nunca llegarías a cobrar y luego hay un subsector en ese mundillo que es el de redactor entonces yo cuando a veces no llego por tiempo o por lo que sea a redactar ese artículo pues tengo una serie de personas a las que por una comisión me escriben un artículo y volviendo a monetizar la huertina de Tony yo he intentado en la mayor parte de lo posible que el apoyo monetario sea de la comunidad en muchos casos pues la gente aportando donaciones la verdad es que me donan bastante hay gente aportando bastante o sea más que bastante bastante gente aportando poco que al final yo creo que es lo más bonito hay gente que escribe que a lo mejor me dice oye te he donado esto pero no es mucho no sé qué digo yo para mí es muchísimo porque por muy poco que sea es un gesto que valora más allá el trabajo que hacemos cada uno luego en YouTube también no sé si lo tenemos todos pero tienes la opción de membresía de hacer de hacerte miembro y tienes opciones de según la membresía que se haga pues aportarle algo diferente o no yo como para mi forma de ver el que quiere hacerse miembro es porque quiere apoyar a la huertina de Tony no ofrezco nada alternativo porque para mi forma de verlo es simplemente por querer apoyar al creador entonces tienes varias opciones y lo único que consigues a cambio pues es un un icono en el canal y tal y poco más y sí que es verdad que a esas personas pues sí que intento responderle antes de los comentarios y cosas así y luego el resto pues lo que pues marcas trabajar con marcas productos afiliados a ver el hecho de ser una de las prehistóricas como decía Tony y haber estado en este mundo desde hace muchos años también me ha permitido ver nacer muchas redes sociales ver desaparecer también algunas y en mi caso lo he utilizado de una manera que a mí me hace sentir cómoda y feliz en el sentido de que quizá no me he preocupado tanto por la monetización como hay aquí algunos ejemplos sino que me ha permitido darme a conocer a las marcas y trabajar sobre todo para las marcas que es algo que a mí personalmente me gusta me siento cómoda creo que los clientes que tengo se sienten cómodos también si no no seguiría trabajando y me permite pues hacer lo que a mí más me gusta que son básicamente los talleres los talleres presenciales ya que estamos hablando aquí de cosas muy virtuales a mí los talleres presenciales para mí no hay nada que sea igual entonces mi manera de monetizar es pues eso haciendo clientes y consiguiendo que me contraten como autónoma que soy pues para hacer trabajos varios y básicamente creo que lo he explicado muy mal pero mi manera de hacer es esta porque vuelvo a repetir es lo que me hace sentir más cómoda igual también es cosa de la edad cosa que a ver aquí estamos la más vieja y el más joven ¿no? son dos maneras también de verlo muy diferente porque él por ejemplo ha empezado en un mundo en que el tema de monetización ya era conocido ya se sabía cómo se hacía y tal mientras que yo la primera vez que me pagaron por hacer algo así fue como una sorpresa porque casi que que me regalaran un sobre de semillas por decir una cosa pues ya era para mí como un agradecimiento yo que empecé mi huerto pues de manera pues totalmente autodidacta y sin pretender más que compartir generosamente aquello que ya había aprendido pues bueno realmente sí ¿no? cuando cuando uno está en YouTube evidentemente la primera línea por la que económicamente se sustenta un proyecto pues son los anuncios ¿no? que Google pone ¿no? pero es cierto que en todo el camino me he dado cuenta que yo por ejemplo y aquí coincido con Esther lo que más he disfrutado es trabajar para las marcas es decir que una marca cuente contigo para enseñar un producto y lo llevo más allá cuando tú hablas con la marca y dices oye este producto que tienes yo puedo enseñarlo entonces esto me crea a mí por ejemplo una sensación muy chula porque ya no solo estoy enseñando el producto de una marca ¿no? lo que estoy haciendo es disfrutarlo yo enseño por ejemplo lo que me gusta lo que me resulta útil a mí y probablemente eso se extienda a los demás ¿no? además uno no va a explicarlo igual si te gusta a ti propiamente que si te dicen no habla de esto ¿no? entonces intento hacer siempre mío los productos que las marcas depositan en mí los disfruto como si sí también hay que decir que y lo digo porque los conozco a todos somos nosotros los que filtramos lo que enseñamos o sea algo que no hacemos nunca es enseñar algo que no nos gusta o lo que no queremos o que no nos parece útil que eso creo que es lo grande que tiene el ser un comunicador en este ámbito ¿no? el poder enseñar algo que sabes que realmente a la persona que te está viendo le va a servir perdón pues totalmente cierto y es más muchas marcas he trabajado con grandes marcas como las que están aquí en la feria pero también he trabajado con gente muy a título particular que me dice oye yo hago esto y quiero que lo enseñes en tus vídeos y me han parecido cosas tan chulas tan útiles y que cubren huecos que ni grandes marcas tienen y yo digo es que hay que enseñarlo ¿no? entonces pues es con lo que al final más cómodo me he sentido dentro de todo aunque Tony tú has hablado de tus membresías yo probablemente en Huerto Adictos me voy a animar a abrirla también como un aporte extra también colaborativo y bueno para ayudar un poquito más a la gente que contribuya pensé que me lo decías porque te ibas a hacer miembro de la huertina de Tony siempre he sido un miembro de la huertina de Tony es más se lo decía desde que empezó la huertina le veía sí es cierto que bueno que hay muchas vías de monetizar todo esto y bueno la cosa es al final trabajar con las que más a gusto uno se sienta bueno yo un poco distinto de mis compañeros siempre he trabajado con todas las formas de monetización online pero no para mí yo no soy influencer soy marketera entonces llevo toda la vida en online cuidando de la cuenta de mis clientes yo soy la que pongo anuncios en todas vuestras páginas web en vuestros canales de YouTube al final un poco por accidente terminé de este lado me siento un poco infiltrada de hecho de estar en las dos bandas entre la cuenta de mis clientes y al final la mía entonces sí he usado todas las formas de monetización posibles que hay desde los anuncios acuerdos con influencers que yo estaba en medio entre la marca y el influencer con el tiempo al final con el crecimiento de mi cuenta de Instagram terminé haciendo acuerdos con marcas ya con mi imagen personal pero la idea nunca ha sido esta yo me dedico al marketing pero un poco detrás de los bastidores entonces sí todas las formas de monetización posibles al final he caído con el tiempo terminé creando los cursos online porque la gente llegaba y pedía haciendo talleres haciendo charlas pero la idea de al menos por ahora sigue siendo seguir en los bastidores prestando este servicio para las marcas no tanto como yo la cara visible sino yo la que gestiono la imagen de la marca bueno yo empecé a publicar asiguamente en Instagram en 2016 y en junio de 2018 empecé a subir vídeos a YouTube vale ya sabía cómo funcionaba sabía que Tony monetizaba vale sabía que Gaby cosas del jardín de Argentina lo hacía y yo desde el año 2018 y antes en Instagram yo ya hablaba de vuestros productos porque es que yo enseñaba macetas enseñaba plantas enseñaba semillas enseñaba plantel enseñaba fitosanitarios yo ya hablo de vuestras cosas ni siquiera sin que me conocieras entonces yo lo que estoy haciendo ahora es evidentemente querer monetizar al máximo mi canal de YouTube porque la remuneración que yo obtengo por YouTube no ha habido ni una marca que la iguale ni una y entonces eso me exige siempre centrarme en que mi vídeo se tiene que ver lo tengo que hacer lo más atrayente posible siempre desde como hemos dicho todos aquí que si algo no te convence yo no he subido creo que un vídeo chorra por subir salvo que me encontraran enfermo y dijera voy a salir esta semana del paso vale y entonces ahora la forma en que la marca con el producto una pulverizadora plantel de un amigo que te manda vale semillas la que quiere dejar los plásticos a un lado y te manda un lote de productos sin plásticos todas esas cositas que a veces se meten a lo mejor en Instagram porque encajan más vale eso tiene que ser una forma y tengo siempre y lo digo claramente que encajar que si mi vídeo no se ve no lo va a promocionar YouTube y cualquier contenido por muy patrocinado que sea a mí me va a hacer una pérdida de ganancias y lo puedo decir tremenda porque yo sé que con un vídeo de un millón de views que tengo unos 4 o 5 tranquilos sé que ese vídeo voy a ganar aproximadamente 1000 euros si el vídeo se ve 10.000 veces 10.000 en vez de un millón ese vídeo queda en el olvido en el ostracismo de YouTube para siempre y voy a ver cuando vea a lo mejor cuando deje de llorar voy a ver que pone 12 euros vale entonces la marca tiene que entender y yo no sé si voy a defenderos a todos pero la marca tiene que entender que crear un contenido publicitario tiene una penalización tremenda tremenda en YouTube y yo os lo digo claramente yo hablo de vuestras semillas de vuestras macetas de vuestras mesas de cultivo de vuestros fitosanitarios siempre y como no me pagáis yo lo que he hecho es a través de afiliación con Amazon de enlaces de referidos monetizar el tráfico que yo genero y lo peor de todo para vosotros es que vosotros muchos no sabéis cuánto dinero ni cuántas unidades se venden porque yo no os lo digo a mí de hecho me lo preguntaron una vez y le dije yo de momento eso ni Hacienda lo sabe entonces yo sé cuántas pulverizadoras se venden con mi enlace de afiliados sé cuántos botes de jabón potásico y hay veces que me duele un poquito que no os dais cuenta ¿verdad? los que estáis aquí y y no sé si esto que se va a hacer aquí de una mesa de influencers os va a cambiar un poquito la idea que tenéis pero ya os lo digo porque muchas veces entendéis el hasta cuánto cuesta poner una pegatina en el coche de Fernando Alonso y no entendéis lo que es que un influencer o youtuber instagramer de lo que sea hable de vuestro producto entonces quería poner esa puntualización y quiero complementar lo tuyo C porque cuando enseñamos cuando nos contratan un vídeo publicitario una de las cosas es que como que también despersonalizamos decimos bueno vamos a contratar un vídeo el vídeo va a salir y se va a ver el producto yo siempre a mí me gusta verlo como que van a contratar mi tiempo esto es así entonces muchas veces creo que no voy a decir que no se paga lo suficiente pero voy a decir que no no compensan el esfuerzo las horas el trabajo y eso hay que verlo es el tiempo de una persona y a veces en mi caso personal a veces somos varias personas y y eso es lo que realmente se contrata no el espacio en el vídeo el esfuerzo de de las personas ¿no? Hoy quiero complementar con con mi ejemplo porque yo desde plantea o sea utilizo hago contratos con marcas como plantea para enseñar productos de plantea productos de plantea productos de la marca pero también lo hago al revés o sea yo cuando hago un lanzamiento de un taller nuevo de un libro de cualquier producto también hago colaboraciones con otros influencers para que den a conocer mi marca porque al final o sea no estoy utilizando si yo publico por ejemplo en mi Instagram o en YouTube tengo como hasta una serie de repeticiones que yo puedo hacer haciendo publicidad de una cosa puedo utilizar canales de otros influencers con un nicho súper específico súper afilado que ese producto va a llegar a muchísima más gente entonces creo que no nos damos cuenta un poco del nivel de escalabilidad que tiene ese nivel de promociones porque al final todos pensamos que tenemos que hacer crecer nuestros canales de Instagram de empresa nuestros canales de YouTube y eso está genial pero es que hay algunos que ya están hechos y que podemos utilizar también entonces simplemente remarcar que o sea yo los utilizo como empresa también y funcionan muy 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 bien o sea hablando de marcas que estábamos hablando ahora yo quiero puntualizar varias cosas que nos pasa muchas veces a nosotros y lo hemos ido hablando estos días al trabajar con marcas y es que muchas veces nos quieren cortar las alas de la creatividad entonces a veces el pelear con las marcas que no quieren cambiar la forma de publicitar sus anuncios de que la televisión ha cambiado por así decirlo ya no vale el típico comercial pues haciendo hincapié de todos los beneficios que tiene ese producto y no ven que a lo mejor es mucho más sencillo encajarlo de forma visual de forma natural en la creación de un vídeo sin que suene forzado yo a veces he trabajado con marcas donde les pido siempre ciertos ciertos parámetros que me pasen para poder empezar a elaborar un guión de lo que vamos a hacer en vídeo primero para no tener que repetir la grabación prefiero hacer un guión enviárselo a la marca en concreto y que lo apruebe entonces en muchos casos no siempre me llegan modificaciones donde lo que se añade en muchos casos es pues texto de forma muy forzada el incluir unas características que seguramente si alguien tiene interés por ese producto lo va a ir a buscar a la web y va a leer esa información y se pierde esa naturalidad que el usuario que está viendo el vídeo pues disfruta entonces lo ve como lo ve más como un vídeo comercial y se pone menos receptivo a la información que va a recibir y ya se pone como con las garras a ver que me va a vender ahora entonces sí que es verdad que yo llevo muchos años peleando con marcas para intentar que me dejen ser creativos ahora mismo de hecho estoy peleando con una continuamente para que me deje coger un poco más de ser yo mismo en mi canal y en mis vídeos y eso es lo que yo creo que más deberían cambiar y evolucionar en este mundillo que nos movemos es que al final el que mejor conoce la comunidad y el que mejor conoce cómo le funcionan las cosas es el que está creando el contenido entonces a mí me ha pasado también de pelear con marcas que quieren no no pero esto dilo así y por favor utiliza esta frase y al final o sea he llegado incluso a echar para atrás colaboraciones porque sé que esa publicación no me voy a sentir cómoda con ella no soy yo y si yo o sea si yo pierdo la confianza de la gente que consume mi contenido la primera o sea la marca sale perjudicada y yo también con lo cual es la forma de publicidad ha cambiado mucho y creo que es importante para las marcas hacerse un poquito a esta idea creo que vamos a ir cambiando de tercio ya está bien de hablar Javi sí sí por supuesto perdona y voy a señalar solo un último detalle y probablemente porque la entre la gente que nos escucha ahora seguro están las marcas y voy a decir una cosa muchas veces pensamos que cuanto más cantidad mejor y a veces eso no es así a veces menos es más y concretamente la publicidad en nuestros vídeos en nuestros posts muchas veces sale mejor un producto concreto en plan buque insignia algo que encaje en el contenido y a veces dar pocos datos dejar que la persona vea el producto y que no piense que es una teletienda porque conozco el caso de marcas que te hacen anunciar hasta tres productos en un vídeo entonces esto esto ya es otra cosa yo jamás aceptaría eso porque yo digo claro que es una teletienda a veces menos es más un producto un buque insignia digamos así algo que encaje en el canal donde lo vayáis a poner y a veces someramente eso despierta mucho más interés y clic que algo muy muy excesivamente vendido fíjate y sobre todo no olvidéis que todos nosotros tenemos huerto o que cultivamos plantas y que nuestra manera o sea lo que nosotros hacemos le gusta a la gente porque se lo contamos yo siempre digo lo mismo como si te lo cuenta tu tía o la vecina del segundo que eso es algo que las marcas no hacéis nunca eso es por el motivo por el que la gente nos sigue a todos o a la mayoría porque además muchas veces compartimos seguidores o nos conocen todos bueno como os decía ya está bien hablar de pasta vale si dejarme deciros que cuando yo hablo con todos ellos para plantearles bueno están todos aquí aquí hay gente que está empleando su tiempo y y y sobre todo aportando sus experiencias y creo que hemos escuchado todos cosas muy reveladoras de este mundo por lo menos para mí entiendo que tal para vosotros y para los que nos están viendo en directo y todos ellos están aquí sin cobrar nada aportando sus experiencias el fe no te vayas luego te paso el cheque de verdad pero tenía que decirlo y y desde este púlpito daros el agradecimiento público en nombre de Iberflora mío personal vale por 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 darnos vuestra experiencia y darnos vuestro tiempo gracias gracias en ese sentido los agradecimientos los haremos a posteriori pero que estábamos hablando de dinero y me estaba llegando a mí esta digo bueno a lo mejor nos están viendo y están diciendo bueno pero estos están aquí cobrando pasta o algo que para contar estas cosas no 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 están ofreciéndose abriéndose contando sus experiencias y están aquí por obra y gracia de ellos mismos y decidir venir voluntariamente a empleando su tiempo y su y bueno y están dejando de hacer otras cosas para estar aquí de acuerdo quería comentaroslo como os decía ya está bien de hablar de pasta de monetizar creo que ha sido súper interesante vale creo que estas cosas evidentemente no salís a vuestros canales y a vuestras redes a decir esto se hace así o sea que vamos he flipado bastante vale muchísimas gracias si quería vamos a dejar de hablar de pasta y vamos a hablar de ansiedad vale no no porque creo que esto eh yo me lo planteo vale o sea el creador y el contenido yo os veo a veces como un escritor o sea la crisis de la página en blanco sobre todo los que estáis con el rollo youtube o cosas así que es calendario o sea pam pam el jueves hay que presentar que hago la semana que viene eh yo os imagino con una lista de ideas eh pero sobre todo preguntaros esto ¿no? ¿cómo la afrontáis? eh esa ansiedad también de la post publicación está funcionando tal como 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 esto en algún momento seguro que todos lo habéis sentido seguro que todos lo habéis superado también de alguna manera ¿vale? me gustaría que nos dijierais cómo fue ese momento eh y también en ese hilo a ver condicionáis también el contenido de esas publicaciones en función ya de vuestra experiencia de la repercusión o sea aunque vosotros tengáis una idea de algo que para vosotros sea súper interesante pero que si intuís que eso no va a tener las visitas o los likes que se espera de vosotros porque evidentemente tiene esa repercusión monetaria ¿desecháis esa idea? son dos preguntas podéis dar paso tú mismo Tony que tienes el... vale muy interesante ¿se oye? ¿sí? ahora muy interesante esto que planteas porque si en algo creo que coincidimos casi todos los que nos dedicamos a las redes sociales es en ansiedad y por los números sí que es verdad que hay que aprender a gestionar mucho el tema de los números de no sesionarte con las publicaciones con las visitas que al fin y al cabo todos esos números con los que te sesionas son tu sustento ¿no? pero hay que aprender a alejarse un poco y a tomar perspectiva de ello y en cuanto también me ha parecido muy interesante lo que hablas de generar contenidos dependiendo un poco de las visitas que vayas a tener o si crees que eso va a generar pues más visitas o menos visitas yo el año pasado siendo sinceros tuve muchísima ansiedad porque cambió de forma generalizada pues todo lo que es el algoritmo de YouTube y entonces vídeos nuevos que subías pues tenían pocas visitas porque el algoritmo todavía estaba aprendiendo entonces tú subías un vídeo que te había llevado un esfuerzo te lleva unas horas crear un vídeo la idea el guión grabarlo la edición esas cosas que nadie ve que solamente ven 5 o 10 minutos de vídeo pues a lo mejor son días de trabajo y como el algoritmo de YouTube está aprendiendo pues ha decidido que tu vídeo no lo mostraba entonces eso genera muchísima ansiedad porque consideras que es un trabajo que has realizado que cae en el olvido y que no va a haber nadie yo sí que es verdad que cuando subo un vídeo no me fijo tanto en las visualizaciones por la ganancia que vaya a tener sino que me fijo en las visualizaciones porque a lo mejor me parece una gran idea para aportar al mundo y que esa idea se vea pues a mí me hace ilusión y que luego esa idea repercute en que la gente pues me mande fotos de eso mismo que ha estado haciendo por ejemplo concretamente me pasó con una ver mi compostera que hice con bañeras reutilizadas de unas obras y la verdad que para mí era un vídeo que decía buf esto es una pasada ponerlo en el huerto dos ver mi composteras hechas hechas con palés y con bañeras reutilizadas y fue cuando 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 empezó todo el tema este del algoritmo y no sé si el vídeo tuvo en su momento 25.000 o 30.000 visitas que claro para un canal como el mío pues es ínfimo ¿no? y entonces me daba rabia más que ya te digo por la monetización me daba rabia por el hecho de que se estaba perdiendo de ver algo que me parecía muy interesante y eso al final me generó bastante ansiedad y pero aún así teniendo esa ansiedad y debatiéndome sobre lo que debería hacer o no debería hacer con el canal en esos meses contestando a tu otra pregunta tomé de la determinación de que yo iba a hacer el contenido que a mí me gustaba hacer y que a mí me gustaría ver en mi canal como cuando os estaba hablando al principio de como cuando empecé en mi canal de YouTube que fuese una especie de guía de alguien que quisiera pues vivir en el campo o vivir de su huerta entonces decidí y tomé la determinación de que no me iba a vender al algoritmo de YouTube y generar el contenido en el que pues yo cuando tenga 80 años esté orgulloso de él bueno yo creo que parte de nuestro trabajo es estar a la merced de algoritmos también o sea tanto el de Instagram como el de YouTube van cambiando el de Google que a mí el de noviembre me fastidió bastante la web hay que aprender a vivir con ello y yo creo que es fácil cuando nos centramos mucho en las métricas olvidar que al final es el toque personal de cada uno lo que ha hecho que la gente siga tu contenido entonces seguir con ese toque personal siempre pudiendo mirar también que si un vídeo está funcionando mejor es porque a lo mejor hay una necesidad ahí que bueno pues voy a tener voy a seguir tirando de este hilo pero siempre yo para mí la regla de oro es sentirme cómoda con el contenido que estoy creando nunca voy a crear algo simplemente porque creo que va a tener más likes o más seguidores o más no funciona así y eso bueno respondiendo a tus dos preguntas la primera era cómo nos organizamos pues intentando hacerlo lo mejor posible y metiéndole esprisa a las empresas que no siempre se trabaja con el tiempo que tú necesitarías para realizar bien esa tarea eso de tener plazos está muy bien lo que pasa que a ver en el huerto muchas veces las plantas tienen que crecer y eso es algo que tú no controlas y falsear una planta que tiene que haber germinado correctamente y tal lleva un tiempo que a veces la marca no cuenta con ello por decir un ejemplo y respecto a la segunda lo de la ansiedad la ansiedad es la enfermedad laboral de los youtubers o de los influencers igual que para otra profesión pues será tener codo de tenista el nadal por ejemplo o bueno lo que sé entonces lo de la ansiedad se lleva mejor o peor pero yo creo aunque haya gente yo no me importa decirlo yo he pasado una depresión fuerte me tuve que medicar hace ya bastantes años y es algo por lo que creo que todos hemos pasado pasaremos por eso creo que es tan importante crear contenidos que te hagan eso que digo yo siempre sentirte feliz es que con Javi teníamos un poco de cachondeo con eso pero que te hagan que te hagan feliz que te sientas cómoda como decía Marta y de lo que te sientas orgulloso ¿no? y si eso además luego lo puedes trasladar a que las marcas te den manga ancha para hacerlo como tú consideras que es la mejor manera pues bueno ya eso ya sería el mundo ideal voy a ser breve porque quiero escuchar a mis compañeros pero voy a decir solo una cosa ahora que Google nos escucha porque Google siempre escucha no pero voy a decir una cosa de YouTube que no se dice y la voy a decir os la voy a confesar ahora YouTube exige muchísimo y no lo digo como una exigencia pasiva es una exigencia totalmente activa cuando tú empiezas es que normalmente el común de los mortales cuando no nos dedicamos a esto vemos y decimos oye sube vídeos los sube a la plataforma y ya está cuando tú ya llegas a un cierto nivel adquieres un compromiso con la plataforma y la plataforma contigo y eso es real y entonces aquí empiezan unas exigencias que son muchas veces el motor de esa ansiedad una exigencia porque la plataforma quiere de ti más más y más y como decía al principio hay días y días y tú cuando te llega yo por ejemplo en mi caso son dos vídeos a la semana lo cual me tiene terriblemente ocupada la mente yo para mí el fin de semana existe entre comillas porque mi mente sigue ahí trabajo en casa y es cierto siempre estás con las ideas en la mente y hay días malos y hay días malos y ese día tienes que salir delante de una cámara y tienes que sonreír porque el que te ve no tiene la culpa eso es real entonces lleva lleva ese esfuerzo lleva esa dedicación los vídeos tienen que estar yo por ejemplo llevo dos años y medio sin que ningún martes y ningún viernes falte un vídeo y eso eso a la larga lo pagas eso es así y totalmente de acuerdo con Tony y probablemente también con el compañero C por ser youtubers hago simpatía pero pero al final te tienes que aislar hacerte una burbuja de las estadísticas te tienes que aislar un poquito porque es una forma de proteger ya no solo a ti mismo sino también tu trabajo la esencia que te llevo a donde estás así que bueno bueno respecto al tema de la ansiedad sí que tengo ansiedad por muchos temas pero no por las redes sociales porque al final es mi trabajo de hecho el huerto entró en mi vida para controlar la ansiedad y ha funcionado y respecto a la creación de contenido hay un marquetero americano que me gusta mucho llamado Gary V que él dice que el secreto a la hora de crear contenido es cambiar el chip y dejar de crear contenidos es decir documentar la evolución de lo que tú estás haciendo entonces yo soy brasileña en Brasil las telenovelas están al orden del día creo que esto es algo muy de la cultura latina y cuando documentas algo documentas tu vida documentas la evolución de lo que estés creando consigues telespectadores gente que va a acompañar tu vida como si fuera una telenovela esto acaba creando un acercamiento con el usuario distinto la gente habla contigo como si te conociera de toda la vida entonces es una relación bastante distinta de la de simplemente creador de contenido en el que yo estoy en un escalón y tú estás en el otro viéndolo así que es un poco el cambiar el chip para documentar en vez de crear acercar a la audiencia en este sentido por eso es tan importante lo que decía Tony de mantener nuestra forma de comunicar incluso cuando estamos promocionando una marca para que no suene algo falso y que el que te está viendo de verdad entienda que lo que tú estás contando a él es algo que tú usas y que de verdad recomendarías a un amigo aunque el que te está viendo no te conozca en realidad y luego el tema de la monetización este mismo marquetero dice que si tienes mil super fans no necesitas tener millones de seguidores para monetizar claro que si vas a monetizar encima de publicidad encima de banners y va por volumen de impresión el volumen de audiencia que tienes es importante terminas un poco a merced de los algoritmos pero cuando haces un marketing de influencia si tienes mil super fans los super fans son estas personas que están tan enamoradas de ti que comprarían cualquier cosa que tú vendieras aunque no les fuera útil estos mil super fans pueden hacer que pequeños influenciadores puedan vivir de sus redes sociales sin la necesidad de tener cuentas o canales con millones de seguidores así que yo pienso desde la parte más profesional que todo irá evolucionando hacia un modelo de monetización más sostenible porque no puede ser que todos los creadores de contenido terminen en algún momento muertos de la ansiedad pendiente de los cambios de algoritmo y de los números de forma constante esto no es sano para nadie bueno mi forma de hacer los contenidos y la ansiedad o no ansiedad que me genera yo siempre intento hacer o algo que cuando hago un vídeo para youtube yo hago algo que me apetece hacer o lo que me toca hacer porque yo también tengo un huerto el mío es de 20 metros cuadrados por eso me llaman 20 metros o en la finca de mi madre o hago cosas de jardinería en un jardín entonces mi ansiedad muchas veces no es tanto de grabar vídeos porque he tenido la suerte que yo le llamo el baño de realidad de youtube que es este vídeo piensas que va a ser una basura entre comillas en plan como decía Toni es que esto no lo va a ver nadie y de repente lo peta y quizá petarlo es que ves que en 4 días una semana te está en 80.000 90.000 100.000 y te vuelves un poquito loco el problema de lo que a mí sí me generó ansiedad y yo no entendía cuando Toni decía agosto me voy a ir de vacaciones y yo estoy diciendo ¿cómo no sube vídeo Toni? qué raro cuando era más seguidor que youtuber es que yo respondo y bueno en mi entrevista que se publicó en la web de Fitoralia yo dije yo respondo todos los comentarios de mis vídeos de youtube a todo el mundo y si me dicen gracias yo le digo gracias Elena por ejemplo vale qué pasa que llegó un momento en que peté peté y lo encontré ya insostenible y entonces lo cambié al corazoncito que se da yo le dejo un corazón a todo el mundo hasta los haters que espero hablar después de ellos que me encanta me encanta pero claro como te yo me he convertido también en el servicio técnico de un montón de cosas se me atascó la pulverizadora que usaste en el vídeo tengo una parecida y se matasca por qué con la tierra de diatomeas y yo porque tienes que igual de echar menos dosis y eso es una labor de verdad que es que esto nos publicó mi vídeo sale por la tarde a las seis no es que se publica y a ver cómo va si va bien o no va mal es que yo voy a arrastrar a todos los comentarios los voy a contestar y es que os lo digo en serio cuando yo me di cuenta de que peté me di cuenta que estaba Rafael el día uno de enero a las dos de la mañana en televisión española y yo saqué el teléfono y me puse a resolver dudas de gente que a lo mejor estaba yo que sé ahora en Colombia porque era por la franja horaria empezando a celebrar el día de fin de año entonces ahí yo me di cuenta que no era tanto la ansiedad como creador pero la ansiedad de después de publicar algo el contenido darle un recorrido más porque ojo yo soy consciente breve si te responde y vuelves al vídeo a entrar es una visita más que te puede arrastrar a ver otro vídeo te puede arrastrar a que te suscribas y eso para mí es muy importante tratar bien a mis clientes principales que son los que consumen mis vídeos y yo si en agosto paré no contesté casi ningún mensaje luego me ablandé y me fui a ver a todos los sin responder y lo respondí todos pero bueno eso es lo que a mí me está generando como más problemas a la hora de gestionarlo darle la respuesta a todas las dudas porque la verdad es que me da tanta pena el discriminar a ti te respondí y a ti no que todavía no he sido capaz de no dejar de contestar a la gente y ahora ya no es tanto como un gracias María gracias Elena ahora ya es más el corazoncito pero estar pendiente del seguidor a mí me parece fundamental porque es que si no es que pierdo básicamente a la gente que me está dando de comer déjale el teléfono el teléfono precisamente bueno te tienes la virtud de avanzarte las preguntas gracias C por eso estoy aquí quería hablaros de esto de preguntaros cómo se arreglen con los seguidores porque al fin y al cabo no olvidemos que estamos hablando hemos hablado de contenido hemos hablado de fórmulas de ganarse la vida con los contenidos y dejadme que apague el teléfono por favor fallo mío como os decía no soy muy pro quería hablaros porque si alguna cosa tiene las redes sociales es que si no haríais televisión o sea ofrecéis un contenido las redes sociales son bidireccionales o sea están los seguidores y a los seguidores hay que darle cumplidas satisfacciones quería preguntaros por eso cómo es esa relación de los seguidores se responde a todo el mundo por cualquier vía se filtran las preguntas hay cosas que no sé que más o menos sois todos muy polites muy finos con educación luego está C que es el puto amo y y quiero que nos contéis un poquito alguna experiencia alguna anécdota esa relación con los seguidores y aprovechamos que tiene fe ya el micro y adelante lo hilo un poquito con algo que dijo Tony y que Javi comentó mucho con nosotros que hablábamos bastante estos días yo me considero la verdad que hay muchísima gente que me trata como si fuera su amigo algunos como si fuera su cuñado que te da consejito así sabes pero mucha gente te trata como su amigo y un no sé es que ahí adquieres una responsabilidad con ese seguidor vale la relación en la que alguien te manda después por ejemplo yo lo digo con las hortensias de verdad es que a mí no sé si tengo un don con esa planta pero se me da genial hago cuatro cosas y un montón de gente lo tiene fatal con las hortensias y vivo en Galicia que la tierra es ácida con lo cual hortensia top entonces la historia que alguien te mande seis meses después una hortensia apestada sin flor y mustia y te diga mira como estás que no me lo creo eso es increíble yo creo que se le ha acondicionado pero se me está poniendo la piel de gallina y yo creo que la relación yo la estoy basando mucho en eso cuando la gente pregunta darle como es que no llegas a todo porque es que si no tendría que hablar con ellos media hora pero darle como haz esto, esto y esto y ver que después tienes el retorno es para mí maravilloso para mí maravilloso y yo por ahora no he conseguido discriminar a los que preguntan y una cosa siempre respondo de la misma forma a todos con mi intento de solución del problema o el consejo y ya está más o menos lo gestiono así pero para mí es eso ese retorno de ver a alguien que después de tiempo te manda la solución a la que encontró a su planta o lo que sea o el cultivo o dijo mira el primer tomate que cultive en mi vida es increíble tío es algo que no es lo que después te refuerza todo lo que trabajaste o todo lo que pusiste de ti previamente entonces en ese sentido para mí es muy importante esa relación sobre todo el feedback y ojo las preguntas del seguidor a mí me han salvado la vida en los vídeos he hecho muchísimos vídeos por dudas de seguidores bueno en el momento que te expones online sabes que está susceptible a que venga gente a criticar no lo podemos controlar pero sí que por mi parte yo pienso que cada uno da lo que tiene y si esta persona llega a modo hater para quejarse igual es que tiene algún problema con su vida lo siento esto no va conmigo si es muy desagradable les suelo bloquear para que dejen de insistir pero también te digo que nueve de cada vez son gente adorable he conocido mucha gente interesante online gente que están presentes en mi vida offline hoy en día gracias a las redes sociales también es cierto que los haters suelen hacer más ruido pero no son la mayoría en general online hay gente muy agradecida que te escribe contento porque a lo mejor un mensaje que has dado algo que has publicado les ha ayudado a solucionar un problema en sus huertos entonces esto también aporta algo de sentido a lo que haces online saber que tú no estás ahí en vano sino que de verdad estás suponiendo alguna diferencia en los pequeños huertos que hay por el mundo aquí tengo yo que decir algo porque a ver yo por ejemplo creo que mi vídeo más visto tiene unos 10.200.000 visitas cuando a ti te ve 10.200.000 visitas tienes que entender que no le vas a caer bien a todo el mundo ¿vale? es más es una realidad y entonces pues te haces frente a muchísimas a muchísimos comentarios que vienen pero voy a ser un poco transversal con lo que ha dicho Milena y es que lo malo hace más ruido yo quiero que entendáis una cosa cuando tú ya te dediques a esto y C lo vas a pagar caro porque C seguro que me superará a mí y superará a muchos canales es un profesional pero y lo vivirás te va a ser imposible contestar los comentarios a mí un día que no subo vídeo normalmente son unos 3.000 comentarios 4.000 comentarios diarios que vienen por distintas plataformas la gente mucha se molesta y me dice es que no me respondes y yo digo mira es que no puedo estar atento a los comentarios de Instagram de Facebook de Youtube de todos lados es imposible entonces hago un poco selección por mí por mi salud mental y digo venga subo un vídeo y las primeras 24 horas todo el que me escriba va a tener su respuesta pero claro son volvemos a lo mismo muchísimos comentarios ¿no? y ya con un poco así terminar es cierto que todos por no decir la gran mayoría son gente que te da las gracias gente que te pregunta a veces no cualquier cosa contestar un comentario de huerto ojo es mis plantas que tengo le han salido tal cosa luego se puso de tal color la tierra es de tal manera ¿qué le pasa? entonces tú dices madre mía no es una preguntita al uso pero es cierto que todos los comentarios son buenos y es verdad que por casualidad parece que solo te encuentras con los malos y como que te chafan el día pero bueno hay que mirar positivamente hay que mirar que la gran mayoría son personas que vienen para decirte oye me aportas algo y eso yo creo que es el mayor pago de nuestro trabajo del de todos cuando cambias la vida aunque sea en una pequeña porción de la gente que te ve eso no está pagado de ninguna de ninguna de las maneras ese es el pago más gratificante el que nos ayuda a pagar la hipoteca es el otro pero bueno en cuanto a los a los seguidores yo tengo que o sea yo además tengo un blog de algo que es como muy residual que es huerto en macetas en lo que llamamos maceto huertos y somos las personas que vivimos en ciudad y no tenemos disponible tierra con lo cual es algo es huerto pero aún es bueno Marta lo sabe pero también está en ello es además con el agravante de tener poco espacio de que tienes una terraza ubicada donde buenamente la tienes porque te compras el piso por el piso y no pensando bueno cuando ya has empezado el huerto igual ya te compras el piso pensando que tenga buena terraza para el huerto pero vamos que en mi caso que es algo así como muy más nicho y que además yo consigo muchos seguidores a través de los talleres que hago presenciales a mí lo que más me gusta es cuando me comparten fotos de cosechas y te dicen pues que esto lo he conseguido gracias a tus consejos o hemos sembrado esta planta que no la conocíamos porque la diste a conocer en el blog o donde sea entonces ahí se crea una relación muy especial muy personal con el resto de seguidores un poco lo que decía Milena de que se convierten o te conocen como una amiga te tratan como una amiga pero es que hay además un añadido y es que los que estamos en la ciudad que venimos de o sea que no hemos tenido referentes hortelanos porque no los hemos vivido en casa necesitamos esa persona que nos guíe y que nos diga pues que lo que hablábamos antes que los tomates hay que sembrarlos en una época porque no son como los geranios que duran todo los tienes todo el año en casa y entonces ahí hay aquello del maestro aprendiz que se da en muchas cosas de la vida en muchas situaciones en las que solo una persona te puede enseñar a amasar bien o tu madre solo es la única que te va a enseñar a hacer aquella receta y entonces esa conexión especial es la que creo que de una manera u otra conseguimos todos nosotros con los que nos siguen y por eso es tan especial porque no se da fácilmente Bueno yo voy a dar un punto de vista un poco diferente vas a tener que dejar de llega un momento en que es imposible a nivel energético de una persona el poder responder comentarios y a mi me pasó como cuando las semillas la gente me pedía semillas y cuando era pequeñito pues mandaba semillas luego empezó a crecer el canal empezó a crecer la gente me pedía semillas no podía mandar semillas a todo el mundo y me metí con la misma duda que tienes tú de si a este le envío semillas porque a este no le voy a mandar semillas solución dejar de mandar semillas se tiene que entender a mucha gente le ha costado muchos años el entender que muchas veces no es porque seamos egocéntricos o nos creamos superiores el hecho de que un creador de contenido no te responda a un comentario simplemente es el hecho de que es materialmente imposible y si quieres tener una vida medianamente normal es imposible contestarla porque estarías más tiempo contestando comentarios que creando contenido con lo cual perderías tu forma o tu sustento de vida como dice Javi yo también tengo más o menos esa cifra de comentarios y no puedo responderlas ha habido gente pues cuando empecé a hacerlo que fue yo creo que más o menos en 2016 o 17 que me llegaban los comentarios de dejo de seguirte porque no me respondes a las dudas etcétera no sé qué y al principio pues sí que te puede afectar más el hecho de que bueno voy a perder un suscriptor porque no le estoy respondiendo a los comentarios venga tengo que hacer esfuerzo de responder llega un momento en que tienes que ser muy determinante con la decisión que tomas y también sobre todo por lo que hemos hablado antes de salud mental yo el año pasado estuve informándome muchísimo por este tema de la ansiedad y hablando con la psicóloga me dijo que nuestro cerebro humano no estaba preparado para tanta interacción social entonces yo creo que poco a poco se va entendiendo no es el YouTube de hace unos años donde las comunidades eran mucho más pequeñitas donde nuestros canales eran más de nicho de gente que no consumía mucho era más entretenimiento y tú podías hacer frente a contestar esos comentarios y luego por otro lado la comunidad yo estoy muy contento con la comunidad que he creado no puedo decir que haya siempre que sea bidireccional porque muchas veces como te digo no llego sí que he intentado que casi todo esté respondido en forma de vídeo con lo cual también es tan sencillo como en vez de dejar tu pregunta en el cajetín de comentarios ponerla en Google o ponerla en el buscador de YouTube que seguramente te responda porque seguramente hay un vídeo subido sobre ello entonces también yo tengo el problema con los comentarios que creo que también nos ha generado personas más vagas en el sentido de que antes de que existieran todos estos comentarios pues a lo mejor nos daba para ir a buscar en Google lo que queríamos saber en vez de la facilidad que fueron al principio en las redes sociales como en Facebook que te respondiera de forma inmediata a una duda que tú tenías esa duda seguramente si tú la pones en Google las mismas palabras escritas te va a responder todas las dudas que tenías o incluso llegaba el momento en que cuando respondía comentarios me llegaban preguntas de cómo se hacía tal cosa de un vídeo que había subido hace dos o tres semanas y dije oye por favor moléstate aunque sea en buscarlo y eso sería un poco la experiencia que tengo con los comentarios en el sentido de que cuando son dudas y preguntas de huerto o dudas y consultas creemos que el creador tiene que respondernos o no somos capaces de poder buscarla y luego sí que es verdad que yo derivo mucho mi comunidad hacia Telegram que es pues donde realmente podemos tener una comunicación más fluida no solo conmigo y ahí si surgen dudas pues habrá otros huertonianos que es como nos llamamos donde que le puedan responder entonces esa sería un poco la comunidad yo cuando puedo me paso por el canal de Telegram y respondo a lo que veo que hay que responder o que pueda responder o si me mencionan pues me parece una comunicación más fluida más directa con los seguidores y no tanto el comentario que lo que busca es la solución concreta a su problema concreto que no se lo puedes dar bueno yo estoy un poco entre medias porque yo sí que intento responder comentarios de publicaciones recientes o sea las próximas 24 horas a una publicación sí que me quedo un ratito pendiente de los comentarios también yo he llegado a un punto en el que me resulta físicamente imposible contestarlos a todos porque entre email contestaciones a la newsletter Instagram YouTube Facebook o sea es físicamente imposible y lo que sí que me ayuda a mí es tengo cierto tipo de como de plantillas ¿vale? en el que explico porque hay veces que hay gente que no te hace una pregunta te pide una asesoría directamente y dices oye mira yo tengo esta comunidad es de pago es bastante económica si te interesa una asesoría bien planteada porque además o sea lo que yo te puedo contestar ahora mismo en este momento necesito más información que lo que me estás dando o o sea necesitas que alguien le dedique algo de tiempo a este problema no te lo voy a poder solucionar con dos frases y no tengo tiempo para más y luego tengo otra de esto me parece muy interesante me lo habéis pedido un montón crearé contenido sobre el tema porque además lo que decía C que de los comentarios se saca mucha información de las dudas que tiene la gente ¿no? y otra también de esto ya lo he publicado en el blog hay una barra de buscar ahí está creo que tenemos que ser muy conscientes de que los creadores de contenido o sea no están a disposición 100% de las personas o sea a mí también ha habido gente que se me ha llegado a enfadar no contestas esto tengo una duda dices oye chico es que yo también tengo una vida no tengo tiempo de contestar a todo el mundo y ya estoy creando contenido para ti para que lo disfrutes con todo el amor del mundo de forma gratuita entonces tenemos que empezar tengo que decir que el 99% de los comentarios que recibo son de agradecimiento y son de gente preciosa que o sea pelos de punta también cuando te llegan los balcones llenos de verde dicen esto es gracias a lo que publicas en Instagram en Youtube o donde sea pero eso no tenemos que perder de vista que detrás de las pantallas hay gente trabajando muchísimo creando fotografías el contenido los textos los vídeos es un trabajazo y lo hacen de forma no es altruista porque vivimos de ello pero se puede disfrutar de manera gratuita con lo cual eso siempre hay que tenerlo en cuenta bueno quería hola sí sí quería en relación a esta a esta comunión con 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 los seguidores bueno esta este foro esta mesa se lleva cocinando desde hace algunos meses porque evidentemente esto no se hace hoy para mañana lo improvisamos en poco rato pero pero sí que llevamos y claro bueno yo en mi imaginación sabía que tenía que hacerme cargo de 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 guiar de proponer temas y de y de hacer propuestas nunca imaginé que iba a hacer una pregunta como la que voy a plantear ahora vale hicimos un grupo de whatsapps entre todos no es que nos digamos cosas todos los días pero sí surgió un tema al que yo no me había llegado a plantear nunca seguramente por dos razones primero porque sí que es verdad que Fitoralia que soy yo el que maneja las cuentas tiene redes sociales pero soy en lo que Twitter llamamos un poco followers o sea que no me enfrento nunca a esa avalancha de comentarios ni nada por el estilo y porque seguramente soy un señor o sea un hombre y y evidentemente nunca se me hubiese planteado una temática como esta en una en precisamente en un foro o o en un en unas redes sociales tan blancas como es el mundo del huerto ¿de acuerdo? y es verdad que en esas en esos momentos de conversaciones cruzadas en 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 nuestro grupo de whatsapp surgió el tema del sexismo en redes comentarios desagradables machistas creo que evidentemente esto es un una cosa que está en nuestra sociedad que está en otros foros de debate pero si me gustaría preguntaros a vosotros si queréis comentarlo evidentemente esas experiencias como las sobrellevasteis si os condiciono de alguna manera para abandonar quizás una vía de esas redes sociales porque se estaba convirtiendo en algo a lo que no queríais llegar y resulta interesante esta pregunta que como repito me sorprendió tanto que yo no la tenía ni guionizada pero si que la quiero traer a colación porque si de alguna manera podemos aportar nuestro granito de arena a relajar ese ambiente y que todos seamos más personas creo que si está a mi mano lo propongo bueno yo ¿funciona? ah sí yo sí que viví bastantes comentarios machistas especialmente en Youtube me llevó de hecho alejarme durante un tiempo de Youtube en Instagram me imagino también he recibido alguno pero como es una red más femenina que en el 80% de los usuarios son mujeres pues no lo he visto tanto pero sí que me llevó a condicionar pues incluso cómo vestía para salir en los vídeos o posturas o incluso no sé básicamente sí que llegaron a condicionar los vídeos yo creo que al final el machismo es algo que existe en todos los ámbitos y el anonimato de las redes pues lleva a que tengas más facilidad que la gente se sienta con mayor libertad de dejar comentarios desagradables y bueno no sé muy bien cómo se lleva yo al final los he metido en el mismo saco que otro tipo de haters no escucho llego a bloquear y ya está y simplemente paso de ellos sí yo no voy a peinar tanto de ese tema pero sí que sí que me ha parecido muy interesante lo de condicionarse a la hora de salir en los vídeos porque no voy a hablar de nada de machismo pero como puntualización y como cosa curiosa yo soy muy desastre para vestirme y para peinarme pero me gusta ser natural y yo salgo en los vídeos como soy y yo he tenido bastantes comentarios como siempre hablamos bastantes pero de un porcentaje muy pequeño en los que pues me llaman pues de todo desaliñado pues me llaman perro flauta no sé qué y siempre me ha importado cero porque en ese sentido es mi forma de ser y no lo voy a cambiar pero sí que es verdad que mucha gente por comentarios sobre todo mujeres se sienten o sea condicionados bueno pues sí hay machismo y creo que cualquier mujer que le preguntaras que está en redes si no le han entrado alguna vez vamos yo dudo mucho que encuentres alguna que te diga que no yo no puedo aportar más que lo que ha dicho Marta me parece muy interesante lo que me explicó ayer que hizo Milena que me contó que había hecho en este sentido y nada decirle a la gente que estar detrás de una pantalla ya no les da derecho a según qué cosas con lo cual yo creo que por nuestra parte lo mejor es ignorar y bloque inmediato vamos es la única manera que a veces se dan cuenta de que están siendo impertinentes o indiscretos bueno como han dicho mis compañeras evidentemente el machismo existe en la sociedad y Instagram o las redes sociales son un reflejo de las redes sociales además la gente muchas veces se siente más cómodo en decir ciertas cosas en redes sociales porque están escondidos detrás de una pantalla cosas que no te lo dirían a la cara te lo envían en un inbox de Instagram yo sí recibo muchos mensajes desagradables machistas que no tenían nada que ver con el huerto directamente los bloqueo ni los contesto al final como yo también soy gestora de tráfico también hago anuncios online en mi caso yo no hago anuncios para hombres jamás el 80% de mi audiencia online es de mujeres aposta porque la relación que tengo con ellas es más fluida y están más pendientes de lo que yo quiero que estén pendientes que es del huerto mientras que en el caso de los hombres muchas veces yo creo que ellos se confunden porque soy simpática contigo no quiere decir que estoy interesada en ti y pues eso yo de cierta forma he puesto un poco una barrera en mis redes sociales para el tema del hombre justamente para no tener que perderme tiempo gestionando este tipo de machismo también me condiciona el hecho de según qué postura te pones a la hora de grabar según qué ropa estás ya pensando en lo que te podrían llegar a decir en estos vídeos he quitado tomas de vídeos porque me pareció que podría generar comentarios que no me apetecía gestionarlos entonces en nuestro caso siendo mujeres yo creo que en la vida en general siempre estamos pendientes de estas cosas porque es lo que nos toca está en la sociedad y tendrás que aprender la mejor forma de lidiarlo con ello yo cuando me unía a esto de los huertos digo voy a hacer vídeo de huertos aquí aquí nadie va a decirte nada malo si total estoy sembrando una lechuga ¿no? qué odio puede despertar eso madre mía ¿no? pero sí es curioso pero sí ¿no? y entonces ahí indagué un poco más y ya como complemento había un estudio hecho de que hay personas que bueno no voy a decir que tienen derecho a hacerlo pero lo hacen que para desviar su ira del día a día pues en vez de darle patadas a un saco lo que hace es meterse en las redes en Twitter en YouTube o lo que sea y dice bueno como este está a tiro lo machaco y ahí queda ¿no? tenemos que darnos cuenta que al final es curioso pero a ver no nos condiciona todo como también ha dicho Marta no lo echamos en el mismo saco y se acabó bloqueado y fuera pero pero oye si no te gusta vete si no si vienes a ofender a la persona que crea contenidos eso ya es como regodearte ¿no? es decir si no te gusta vete ¿no? y si quieres dejar algo bueno pues aquí lo tienes ¿no? si no no lo dejes ¿no? entonces me parece curioso también el señalar que los chicos nos llaman perro flauta a mí también me lo han llamado nos llaman de todo y y es cierto que lo del machismo con las con las chicas pues pues se da ¿no? se da y y al fin de cuentas todos nos enfrentamos a algo y hay que saber llevarlo y sobre todo saber evitarlo y si bueno si sois público que sepáis eso que un comentario bonito ayuda empuja a los que hacemos contenidos de verdad no sabéis lo mucho que llega lo muchísimo que llega y y bueno y si no hay un buen día pues pues mejor no decir nada ¿no? bueno yo si quería hacer una puntualización yo diferencio el seguidor tóxico del hater de turno que te ha tocado ¿vale? el tóxico no se merece nada yo entiendo perfectamente la verdad es que he flipado he flipado ya visteis que yo en lo del grupo de Whats lo tengo un poquito ahí aparte pero he flipado con lo de la ropa me flipó y yo creo que como hombre aquí muchas veces hay que mira abre los ojos pon las orejas así y cállate ¿sabes? por lo menos yo ¿vale? o sea os lo dejo ahí todas vosotras porque he flipado ¿vale? y en el tema de los haters y el seguidor tóxico el tóxico sí que ya es a lo mejor un insulto tan absurdo de grave o de lo que sea yo recuerdo haber parado un directo en Instagram y decirle me quedo con tu nombre y como vuelvas a escribir algo así me voy mañana a la guardia civil o sea delitos informáticos te lo juro por Dios se lo dije así no me corto un pelo y luego mi forma claro el seguidor tóxico lo aparto ya definitivamente y yo al hater sé que cuando me llegan por ejemplo en una semana dos o tres yo no tengo muchos la verdad a veces sí que son un poco los de la orientación sexual la verdad creo que insultar a alguien diciéndole marecón en el 2021 ¿quién te dice a ti que en el 2021 eso es un insulto alma de cántaro? yo ya sabes que le di la vuelta a lo de los haters yo de hecho a mí me gusta publicar stories mucho y para mí una publicación de story buenísima es la respuesta al hater de YouTube que es primero intentaba ser más listo que ellos pero era muy agotador entonces aprendí mucho de cuando alguien es hater en el Twitter de Burger King y le dice Burger King USA sería peor si fueras a McDonald's por ejemplo que no he visto ese tipo de respuestas de Community Mayer de Chapó ¿sabes? yo le di la vuelta ahora pues digo como me mola un montón poner música en las stories en Instagram no sé si lo sabéis busco la canción de pachangueo más horrible que se me venga a la cabeza copio la letra se la pongo en la respuesta del comentario de YouTube por supuesto yo siempre dejo corazoncito y luego hago la captura de pantalla y lo pongo en Instagram Stories y no lo pongo nada más pongo un gif de un bebé bailando y tu respuestita que te he dado ¿por qué? porque me lo tomo como algo divertido y además yo sé que cuando tengo varios es porque YouTube está promocionando mi contenido más en teoría de lo que debe entonces entra como por el embudo más gente a la que quizá no le interesaba mi contenido pero desde el punto de vista de la risa desde el punto de vista del seguidor tóxico ya os digo que bajo mi punto de vista no se merece nada y con todo lo que habéis contado ya te digo yo por mi parte es que abrir ojos y callar porque es increíble y voy a decir una cosa ya como último dato porque lo comentábamos el otro día aquí hablando y y fue que tú puedes tener un comentario malo puedes decir yo los acepto en mi canal o sea que alguien me diga pues a mí no me gusta este vídeo porque me parece que tal que cual que no lo haces bien que tal respetable totalmente vale pues déjalo ahí yo no tengo por qué pero es cierto que el comentario que incita al odio el comentario insultante el comentario que eso va borrado directamente y hay gente que dice no porque borrar comentarios no hay que borrarlos eso sí porque yo tengo un compromiso con todos vosotros si veis mis vídeos y es que vais a encontrar buen rollo no vais a encontrar mal rollo entonces si hay mal rollo en los comentarios eso lo voy a quitar evidentemente lo voy a quitar pero por respeto a mi audiencia lógico y normal las diferencias de opiniones tiene que haberlas esas las dejamos pero la falta de respeto no así que eso es una una puntualización y que todos deberíamos de hacer eso bueno nos vamos yendo de hora tenía otras unas cuantas preguntas más es evidente vale o sea por ejemplo me hubiese gustado enseñar a hacer un vídeo haciendo una cosa que me encanta que es cuando hace los directos en el coche yo no sé si eso se lo inventó C o no pero a mi me dejó yo si que he tenido muchas veces ganas de preguntarte esto de la guardia civil te veía y que tenía preguntas sobre el influencer en pandemia o sea como vivisteis eso no es el momento no vamos a hacer otra ronda para decidir a esto de hecho desde aquí queríamos teníamos una cosa preparada que es que he estado en contacto con Gaby de Cosas del Jardín desde Argentina iba a entrar en vídeo pero no hemos podido encontrar la conexión adecuada mea culpa Gaby se ha despertado a las seis y media de la mañana desde Argentina os lo queríamos haber puesto pero nos ha resultado imposible Gaby en otra ocasión será muchísimas gracias un encanto haberte conocido hubiese sido un puntazo pero no ha sido posible en otra ocasión lo prepararemos mejor gracias de todas maneras porque el hombre estaba atento a esa conexión pero no ha podido ser no sé solo por educación preguntaros si os ha quedado algo con ganas de decir porque vamos a hacer el cierre y y poco más ¿no? ¿sí? lo tengo aquí anotado una frase sí más o menos porque si no vamos ya bueno espera que se me olvida yo creo que podríamos estar aquí hablando hasta mañana pero no queremos aburrir a la audiencia bueno yo no sé si la audiencia está aburrida o no pero a mí me ha resultado súper interesante todas las cosas que habéis estado contando todos vuestros relatos Javi por favor a mí a mí como creador de contenidos me ha encantado escucharlos a todos porque ¿cómo lo viven? porque yo lo vivo esto es una cosa muy solitaria tú estás en tu casa grabas los vídeos estás en las redes sí contestas a la gente pero no tienes como decirme voy a trabajar no tienes tus compañeros de trabajo que exactamente no hay cesta de navidad no hay cena de navidad ¿no? entonces pues cuando coincides con ellos te das cuenta que no estás solo que que todos vivimos que todos tenemos como decíamos C y yo la mochila detrás cada uno toma sus decisiones y toma su por las cosas que vive respetablísimo y y bueno que me parece me ha parecido muy interesante mucho vamos ha salido yo creo que genial creo que a todos nos ha aportado algo y creo que como mensaje grupal me voy a hacer eco y daros las gracias por por haber escuchado por estar detrás de la pantalla porque hay gente que que se nos que se le ha acercado a Toni que estábamos fuera que nos que nos conocéis y decimos oye que al final no son números porque hemos hablado de números pero son personas y eso siempre hay que tenerlo muy muy en cuenta y eso me gusta pensarlo no son números son personas y eso mola mucho aunque solo entre en 10.000 pero es que son 10.000 personas tío si nos las pusieran aquí joder ya sé lo que tenía anotado vale es una frase que me gustaría deciros vale porque sois profesionales vale de esto yo creo que vosotros estáis aquí porque os disteis cuenta de que el tema de tengo mi tiendita y estoy sentado en el mostrador y veo como la gente pasa por fuera de la tienda y ve mi escaparate y pasa de largo o entra compra y se va yo creo que habéis aprendido que hay que salir a buscar a los clientes vale ese formato sobre todo en temas de huertos y temas de jarnería yo creo que ha cambiado muchísimo entonces me mola esto me mola y creo que bueno creo que Ángel la va a romper y que esto va a ser algo que va a pasar bastante más a partir de ahora en ediciones sucesivas de este evento vale y nada deciros eso que encantado hablaros de mi perspectiva de lo que es este mundillo y encantado de que entendáis también un poquito cómo funciona el influencer vale desde el punto de vista de lo que es la relación personal que tiene con todo lo que hace hasta la forma en la que tiene de hablar de vosotras las marcas o de vosotros los productores de algo o de las cosas que hace día a día en el huerto vale así que por mi parte muchas gracias y nada bueno pues si alguien más se quiere despedir pero si no gracias a todos nos vemos en la feria bien Tony y Marta bien pues nada me gustaría despediros a todos a agradecer a CEDEN20Metros a Milena de Huertox a Javi de Huertodictos a Esther de Picaronablog a Tony de Huertina de Tony y a Marta de Plantea en Verde al final lo he dicho todo bien y de corrillo yo soy Ángel de Fitoralia muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia espero que hayáis aprendido un montón yo lo he hecho para mi ha sido una experiencia no solo hoy sino los días previos a hablar y conocer yo conocía ya personalmente a muchos de ellos pero a otros no y la vivencia ha sido super chula sí que espero que podamos repetir este foro esta mesa en otras condiciones con otros personales con otros ámbitos no solo de huerto poquitas más cosas que decir sí que os quiero ahora invitar a todos al siguiente acto del foro de Te llevamos al huerto tenemos ahora mismo una degustación de pimientos picantes y de salsas explosivas con rocalva os invito a que si queréis pasar un buen rato y unas risas entre vosotros paséis para allá y poquitas cosas más muchísimas gracias de nuevo por la asistencia sí que quiero pediros una última cosa normalmente ellos como sabéis están detrás de sus casas en una pantalla y seguramente si os pido que os pongáis en pie y les demos un fuerte aplauso será una de esas cosas a las que no están acostumbrados y por favor muchísimas gracias gracias